Buenos días estudiantes, soy su docente Katherine Yechichin Picón del área de desarrollo personal ciudadano y cívico. En esta ocasión vamos a trabajar la experiencia de aprendizaje número 7, actividad 3, que lleva como título Proponemos normas para el cuidado de la salud familiar. Esta actividad tiene como propósito que los estudiantes propongan normas para el cuidado de la salud familiar para así poder tener una buena estabilidad emocional. La actividad a realizar proponemos normas para el cuidado de la salud familiar. Y vamos a tomar en cuenta que mi familia ha propuesto normas y soluciones creativas ante diferentes problemas de salud que se nos presentan, para lo cual hemos tenido que adaptar normas y protocolos. Si bien es importante la salud física, la salud mental también lo es, pues nos conduce al bienestar emocional, psicológico y social. Seguimos entonces, vamos a analizar, leemos y analizamos los siguientes casos que se presentan, uno de Santiago y de Juanita. Le vemos al caso de Santiago, que es un niño que tiene 13 años, siempre se levanta temprano, hace algunos ejercicios de estiramiento y se baña. Luego abre sus ventanas para que se ventile el dormitorio, sacude sus sábanas, barra el piso, recoge el polvo y lava sus manos. Luego de comer algunas frutas y tomar su desayuno, se ha listo para participar en sus clases. Cuando sale a la calle usa mascarilla, lleva alcohol y mantiene el distanciamiento social. Por la tarde acompaña a su mamá a vender a la tienda, le pide a los clientes que respeten la línea que se ha trazado en el piso. Pide guardar distancia y generalmente está de buen humor. Es positivo frente a los problemas. En su casa, cuando se reúnen, juegan juegos de mesa y se ríen mucho. Siempre es tratado bien por sus padres. Ahora vamos a ver el caso 2 de Juanita, que es una niña de 12 años que ayuda a su mamá en los quiaceres de la casa. Sin embargo, la última semana no ha podido ayudarla, porque se ha sentido mal, ha sentido malestar en su pecho y un silbido o chirrido cuando respira. Ella toma cosas heladas, aunque sabe que no lo puede hacer. Juega con su hermano y transpira. Le han dicho que se cambie el polo, pero ella no lo hace. Cuando se pone su mascarilla para salir a la calle, siente que se ahoga y se pone la mascarilla debajo de la nariz. Juanita recién se ha dado cuenta de las equivocaciones que ella y el resto de su familia cometen día a día. Juanita quiere jugar juegos de mesa con su familia, pero sus padres no tienen tiempo, lo que a ella le pone triste. Ahora vamos, después de haber leído y comprendido, analizado los casos de Santiago y Juanita, respondemos y argumentamos. Después, vamos a completar el siguiente cuadro en el que identificarás acciones y normas que siguen ambos adolescentes y que contribuyen a su salud física y mental. Acciones o normas que contribuyen a la salud física de la familia. Y tenemos acciones o normas que contribuyen a la salud mental y el bienestar emocional de la familia. Por ejemplo, en ambos casos hemos visto acciones y normas que contribuyen a la salud física de la familia, como el uso de mascarillas, como el hacer ejercicio, bañarse temprano, abrir las ventanas para que el cuarto pueda estar ventilado. Acciones y normas que contribuyen a la salud mental, bienestar emocional de la familia. En la comunicación, también vamos a ver el diálogo, también compartir momentos con la familia, realizar algunas actividades, como juegos de mesas, entre otras. Tenemos aquí, ¿cuál de los niños, respondemos, cuál de los niños habrá tomado mejores decisiones para el cuidado de la salud física y mental? Porque, ¿quién de los dos, Juanita o Santiago, ha tomado mejor sus decisiones con relación a su salud física y mental? Respondemos y sustentamos, ¿no? ¿Qué actividades realizan en conjunto la familia de Santiago? ¿Y qué efectos tiene esto en sus miembros? ¿Crees que el comportamiento de Juanita es correcto? ¿Lo sustentan si es correcto o no lo es? ¿Por qué? Nuestra cuarta pregunta, ¿por qué es importante tener una actitud positiva ante la vida? ¿No? Hay que siempre tener en cuenta eso, la actitud positiva. ¿Pero por qué? Y tenemos aquí un dato, según la Organización Mundial de la Salud, La salud es un estado armónico y perfecto de bienestar físico, mental y social. Asimismo, hay estudios que señalan que las emociones positivas mejoran el sistema inmune y ayudan a prevenir enfermedades. Por el contrario, una mala gestión emocional puede minar la salud al reducir las defensas del organismo. El reto a realizar es Proponemos normas para el cuidado de la salud familiar. Ahora conversamos con nuestra familia y elaboramos un protocolo de seguridad en el que se pueda observar medidas para la salud física y mental de nuestra familia, tomando en cuenta un listado de normas para la salud tanto física como mental que se hayan implementado en tu hogar. Completamos el siguiente cuadro en la que podamos incorporar o retirar algunos aspectos que no consideras necesarios. Protocolos para el cuidado de la salud familiar. Aquí vamos a poner el nombre de su familia y en el caso de salir de casa debo, por ejemplo, ponerme la mascarilla correctamente, cubriéndome la nariz y la barbilla o el mentón. Sí, también algunos que van a utilizar el alcohol siempre y cuando, por ejemplo, topen en las paredes o reciban lo que es el dinero, los vueltos. En caso de tener adultos mayores en casa, ¿no? Hay que prevenir, como se dice, hay que salir menos, ¿no? Lo indicado y lo correcto para poder también proteger y cuidar a las personas o a los adultos mayores que están en nuestra casa. Cuando hacemos limpieza dentro de casa, ¿qué se necesita? Ventilación y ustedes también van a ir completando. Momentos de recreación, ¿qué actividades realizan en sus hogares? Y cinco, si alguien en casa tiene síntomas, ¿qué es lo que deberían de hacer? ¿Cuáles son los protocolos o normas que van a cumplirse en su hogar o que se van a implementar en su hogar? Después de haber elaborado este conjunto de normas para el bienestar familiar, pide a todos los miembros de tu familia que lo firmen en señal de respeto. Por ello, que ustedes tienen un cuadrito para que lo puedan firmar los miembros de su familia. Y finalmente, evaluamos nuestros avances. Tenemos aquí criterios evaluar. Evalúe normas que regulan la convivencia sobre los protocolos del cuidado de la salud en las rutinas familiares. ¿Lo logré? ¿Estoy en proceso? ¿O qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Y nuestro segundo criterio, propuse acciones que promuevan el cumplimiento de las normas para el bienestar de mi familia. Igualmente, si lo lograron, ¿están en proceso? ¿O qué pueden hacer para mejorar su aprendizaje? Mencionarán algunas recomendaciones. ¿Sí? Gracias.